¿Qué es la? Que mi nombre es Julio Roque de SNPI y hoy les quiero hablar de una noticia que probablemente ya vieron en Facebook o no se la compartieron por algún lado Este, la noticia, el titular de la noticia por lo menos se llama Asesinan joven madre en hospital de Mayagüez Este, una muchacha, ¿verdad? Se llamaba Shakira Sánchez Colón de 18 años Este, acaba de dar luz, ¿verdad? En el hospital, ¿cuál es? En el hospital San Antonio en Mayagüez Ajá, ya lo había dicho Este, y nada, se estaba recuperando, ¿verdad? Después de que tuvo el bebé Eh, y pues se creía que se suicidó Eh, y una enfermera la encontró en el baño y qué sé yo, ¿verdad? Estaba muerta Hasta que se dieron cuenta como que, ah, este, aparentemente como que no cuadra herida Esto, no se suicidó, alguien entró y la mató Este, y pues ahora se está buscando un tipo que aparentemente entró por ahí con una bata de laboratorio Diciendo, ah, yo soy doctor, entró, la mató y se fue Eh, y todo el mundo está como que, ajá, como eso pasa Como alguien que no es doctor, que no debería tener acceso Entra por ahí como si nada, mata a alguien y se va como si no pasó nada Este, ¿verdad? Eso está medio rarito Eh, no quiero decir como que mi opinión todavía Es decir, es como que lo que dice la noticia Eh, pero si nada, este, básicamente como que parece que la cuchillo en el cuello Y no cuadraba la herida, ¿verdad? Más o menos cuando uno se suicida, pues uno hace de cierta manera Yo no sé, yo me he suicidado Y no lo he pensado tampoco Este, uno se corta el cuello de cierta manera Y pues como lo hizo otra persona, pues las heridas se veían diferentes Eh, y pues se dieron cuenta que, ¿verdad? No cuadraba Y eso es básicamente lo que decía la noticia Que la encontraron Y pues ahora salió como que mucha información del tipo Que vieron, están como que las cámaras Que, ah, entró el tipo Como si nada, y pues ahí, se va como si nada Este, como si no hubiese hecho nada Como si no hubiese acabado de matar a alguien Este, y creo que entrevistaron Creo que fue el pai de O el esposo de la tipa Eh, y pues como que no reaccionó ni nada Tal vez se quedó en shock No sé qué pasó, yo no he visto ese video todavía Este, pero lo vi así como que un titular y eso Eh, y está como que medio raro Eso la vez quería hablar yo Y ahí yo veo muchas noticias así raras Que como que falta información Como que, como alguien entra a un hospital Y, y nadie lo para Nadie le dice como que Se supone que tú estés aquí Como que, ¿dónde está? Y, y mata a alguien Y se va como si nada Eso está demasiado de raro Este, y verdad ¿Por qué alguien mataría a alguien en un hospital? Por lo menos yo no sé yo Si fuera a matar a alguien Que no lo voy a hacer Eh, yo mataría en un lugar que no hay cámara Que no hay evidencia Que no hay, o tal vez es que es bruto el tipo Eh, y si tiene alguna relación con la muchacha ¿Verdad? Uno nunca sabe Porque, por lo menos es mi perspectiva O era un ex O lo que sea Yo no sé Tiene, y debe tener alguna relación con la muchacha Porque si acaba de matar a alguien que ni conoce Pues, pues eso significa La segunda alternativa Que alguien le pagó, ¿verdad? Para que, joh La tumbara Y pues ahí todo el mundo se cree que Es el esposo O alguien así conocido Pero nada Eso era todo Que quería hablarles hoy Déjenme saber Que piensan sobre la noticia Que está media estadita Falta un par de cosas ahí Este, y nada Déjenme saber En el próximo video Bye, yo ya Bye, yo ya